Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Kenny. Y el día de hoy les traigo un reto. Les voy a enseñar cómo conseguí un atuendo blusa, pantalón, zapatos y bolso por menos de 30 dólares y de muy buena calidad. Y todos los artículos son de una tienda de segunda mano. Los voy a llevar a ustedes conmigo de compras y también les voy a enseñar los artículos para que vean que ustedes pueden ir a tiendas de segunda mano y encontrar muy buenos artículos de buena calidad. Yo les quiero demostrar que no hay necesidad de gastar mucho dinero para este regreso a clases. Y pues yo sé, yo fui universitaria, yo fui estudiante y ya sé que a veces estamos gastando dinero ya sea en los libros, en los útiles y todo eso y pues no queda dinero mucho para la ropa. Y bueno, espero que les guste el video y hay que comenzar. Bueno, aquí estoy en la tienda de segunda mano. Tienen un montón de ropa, un montón, un montón, así que me siento bien. Creo que sí voy a encontrar algo. Todavía no sé si voy a comprar un atuendo elegante o casual, no sé. Con mi oído, ¿eh? De hecho, son y me digan. Mira, por 13 dólares puedes comprarte unos zapatos en Nine West aquí en la semana. Nice. Estoy probándome los zapatos en la tienda. Ya estoy aquí. Soy medio indecisa porque creo que escogí un atuendo, pero como que no me gusta. Sé que puedo hacer mejor y encontré estas botas. Super cute. Son del H&M, pero no me quedan. Estas están bien bonitas. De hecho, mi hermana tiene las mismas. ¿Y a ti cuánto te costaron? 40. 40 dólares y aquí están las 13. Del H&M. Ok, creo que ya encontré un atuendo. De hecho, completamente cambié. Hace como dos minutos encontré otro trabajo. Bueno, mi hermana me ayudó, así que gracias a mi hermana, pero literal cambié todo, todo lo que tenía pensado en mente y estoy muy emocionada para enseñarles. Así que ahorita voy a ir a casa, me voy a cambiar. No me probé ni la ropa, así que también espero que me quede. Creo que sí. ¿Quién sabe? Bueno, vamos, vamos. Voy a pagar ahorita. Ya compré el atuendo entero. El primer artículo es esta blusa sin mangas de la marca J.Crew y está nueva. Bueno, parece nueva, no tiene manchas de sudor y siempre reviso así la ropa. Porque normalmente cuando compras ropa usada es algo que tienes que revisar bien, especialmente abajo de las axilas. Y el costo de esta blusa fue $6.99. La otra prenda son estos shorts que son high-waisted, los que van arriba del ombligo. Y es de la marca Tianelo. Honestamente no conozco muy bien la marca, pero revisé la página en línea y se ve que la ropa que venden sí está algo carita. Y como pueden ver están poquitos desgastados, pero así me gusta el estilo como vintage y usado. No sé si me explico. Y para los zapatos compré estos botines y literal están nuevos. Las suelas no están desgastadas y solamente costaron $5.99. Por último les quiero enseñar este bolso que es un bolso tipo mochila. Pues es mochila más bien, como un color cremita, café. Tiene mucho, mucho espacio. Puedo meter mi laptop, mis cosas del trabajo. Y están nuevecitos. Y este costó $12.99. Bueno, en la próxima toma les voy a enseñar cómo se me ven estatuando, así que espero que les guste. Bueno, como pueden ver ya obscureció. Pero solamente quería regresar aquí y decirles que muchas gracias por ver este video. Espero que les haya gustado. Por favor, si les gustó, denle manita arriba, denle like, comenten qué les gustó. Y por favor, déjenme saber si quieren ver este tipo de videos. Puedo hacer de estos otra vez. Me encanta ir a mí las tiendas de segunda mano. Así que otra vez, no olviden darle manita arriba, suscribirse. Y seguirme en todas mis redes sociales. Así que otra vez, mi nombre es Ken y subo videos aquí de diferentes cosas. Y sí, aquí me despido. Así que, bueno, nos vemos al próximo video. Bye. Ahí está. Más cerca la luz, ¿no? No, así se ve bien. Voy a chequear en detrás. Más cerca la luz, ¿no?